Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del medieval 1-2-1-2 y aquí estamos con... 1-2-1-2 1-2-1-2, probando, probando, Lorena invadiendo España Efectivamente me quedan 19 segundos, no puedo hacer nada, he traído mi ejercicio de Fez Que acaba de ser conquistada con menos 75, madre mía de humor Y bueno, pues vamos allá Bueno, te paso turno porque yo ya no tengo nada que hacer Vamos a ver a dónde va Lorena, yo creo que va a ir a por Valencia Porque a Murcia no llega Por ahora los Apsidas, ¿no? Sí, los Apsidas y los Aragoneses se están pegando Yo tan tranquilo Simplemente, ojo, porque hay un ejército marroquí bueno en Marqués Marraqués, de hecho, ha habido un terremoto, bueno, hubo ayer Y por ahora 300 muertos, casi 400 Hablan de 800 y todo, ¿eh? Joder, o sea, ha sido un terremoto muerto Yo pensé que fue un terremotillo, ¿sabes? En España hay terremotos y mueren... Hasta Sevilla, ya no te lo dicen Claro, pero no... Tampoco ha sido tan fuerte, o sea, ha ido a ser 6,9, ¿no? O sea, pero ha ido a ser muy alto O sea, de altura no ha sido tan bajo Como el de Turquía, ¿no? Que fue también hace menos de un año Sí, sí, me acuerdo Yo sé que también fue como flojo O sea, no flojo, pero estuvo muy cerca a la superficie Ay, se me ha muerto un... Como siempre A Famata no se le mueren faraones y reyes No, no, el rey Bueno, espera, a ver El rey está de manca El rey está vivo El que se ha muerto es un... Tu rey se llama Geoffroy Valois O en español Geoffroy Valois ¿Es francés, no? ¿Es francés? Sí La verdad es que sí A ver Este tiene que... Y tienes a Oman diciendo Yeah, yeah, yeah Ja, ja, ja En Damasco Yeah, yeah Uuuh 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 Se paga la spa con el escudo Yeah Venga, vamos a hacer esto Uuuh Sí, sí Están súper motivados O sea, estos dos ejércitos Están reclutando Y el de... El ejército que tengo en Erbil Que... Uuuh, qué rápido está creciendo El catolicismo aquí, eh Este tío O es muy bueno O no sé muy bien Por qué exactamente Mmm... Y esta ciudad está bien No necesita de mucha cosa Y este ejército Tampoco requiere... Tampoco requiere mucha logística Eh... Mosul, qué tal va Menos 10 de... Qué bien Todo es infelicidad Es que la diferencia religiosa Me está haciendo tanto daño Pero es que en cada provincia, eh ¿Cómo puedo obtener... Ah... Aquí no habrá algo de imperio O esas cosas Que me dicen Puedo tener... Tanto Como el rome ¿Te acuerdas? Eh... Creo que sí Pero cuanto más subes Más cosas negativas tienes No, ya Pero... Pero... ¿Dónde puedo ver Cuando voy a tener Tres sacerdotes? Pues que solo puedo tener dos Pues en... Ah, mira Dime, dime Pues en... Sí, en lo de la facción El escudo Y en summary Eh... Bueno Como he hecho todo Paso turno No es que se me queda reclutar Le voy a declarar la guerra A los... A los tíos estos de aquí Ahora ve ya Vale Lorena no ataca Está... ¿Cómo se dice? Se ha... Quieta Sí, pero se ha... Fortificado Hmm No sé qué tipo de fiesta Hay en Damasco Porque caen como pétalos Pero no se están saqueando O sea, es curioso Más como confeti No sabría decirlo Pero yo no sé Si es que me cae Cae Pero cae encima de Damasco No sé Estamos de fiestas Fiestas tradicionales Ahí en Damasco ¿O qué? Voy a vender algo A ver ¿Qué tal por... Por Castilla y Aragón? Mmm... Bueno Anda, Palma ha caído La han palmado Perdón Pues ya no va a haber... Tortas de... De Baleares Pero Aragón vuelve, ¿eh? Un buen ejército Sí No sé si será suficiente Uy, va Que te viene... Fez Por eso No sé lo que voy a hacer Pero... A ver, a ver Este ejército Está muy flojo Mmm... 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 Hombre, son 15 Tú tienes 14 ¿Dónde está tu otro ejército? El de Córdoba Sí ¿Lo traigo aquí? No sé Como no traigas Como no traigas el ejército A Fez Para... Si te ataca Con los dos ejércitos Lo revienta Con uno No lo tengo de tan claro, ¿eh? Es que Lorena Por ahora está ahí Vale Ya te digo Si el de Lorena Ataca a Valencia Tiene que tardar un turno Y el de Toledo Si quieres reclutar algo De Ballesteros ¿Puedes reclutar Ballesteros? Sí A ver, espera Ah, tienes ¿Esto quién, eh? No estás en guerra Con... El electorado De Trier, ¿no? Eh... Sí, también estoy en guerra Con ellos No sé por qué Pero sí Sí, sí Ah A ver Son 11 Espera, ¿qué? Hay otro ¿Qué dices? Que no lo haya visto A estos Sí, sí Sí, por eso Ah, pensar Yo por eso te digo En León Hay un ejército Está complicada la cosa, ¿no? Oye, ¿y Aragón no te puede ayudar o algo? No A ver, espera Vale El ejército de Fez Hay que salvarlo Porque perder la ciudad de Fez Con el ejército Sería traumático El ejército de Toledo Si puedes reclutar algo En un turno Sería bueno Porque A ver Lo bueno es Vale, ya está He pagado 5.500 A los moros Para que me dejen en paz Ostras Vale Entonces Es que tengo 11.000 Entonces Pero ten cuidado Que vas a tener Una rebelión en Fez Sí, por eso Ese ejército Se va a quedar ahí El de Toledo Va a ir a por los de Trier Salvo Que quieran la paz Pregúntale a ver si quieren la paz No quieren A ver ¿Queréis dinero? Perfecto Ya está Paz ¿Cuánto hay no lo tenía? Tenía 11.000 He gastado 5.000 Y 3.000 Ahora tengo 4.796 Entonces ahora Sí puedo ir a por estos ¿Con quién has hecho la paz? ¿Con quién has hecho la paz? Con Trier y con los marroquíes Vale O sea que ya dos pájaros en un tiro Vale, vale Perfecto Perfecto Poderoso caberos de un dinero Pero será muy rápido Se va muy rápido Vale Pues ya está tranquilo O sea Si quieres traer el ejército este de Córdoba Y lo llevas a Valencia Y en el siguiente turno Atacas Con el de Toledo Y el de Valencia Simultáneamente Y revientas a esto ¿El que has dicho? Perdón Que traigas el ejército de Córdoba A Valencia Que yo creo que llega ¿No? Estoy reclutando en Córdoba Salvo que por aquí En Valencia también Vale, vale ¿Qué estás? ¿Infantería? Sí Bueno, pues eso Puedo reclutarla allí Vale, sí Venga Me voy No, no No se da igual ¿Le hago lo mismo? Ah, lo mismo en dos lugares En dos lugares Venga Vamos Más está bajando la moral en Valencia Vamos No sé por qué Por religión Pues sí, está bastante bien, ¿no? 83 Ya, pues no sé por qué Bueno, Lisboa está muy feliz Eso es genial Y Braga también está feliz Estas dos ciudades Muy bien Sí Hmm 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 Vale. Pues en Valencia no está bajando. Y en Córdoba, sí. Vale. No puedo tener más curas. Vale. A ver. Tiene mucha... Tiene mucho... Mucho crossbow. Entonces voy a reclutar caballería. Yo creo. ¿Mucho qué? Mucha caballería. Porque tiene mucho crossbow. Mucho... Mucha ballesta y demás. ¿Cuántos tiene? Pues al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al menos. Tiene 4 de picas. Que bueno, son las picas pues infantería normal. Normal. Y a ver qué tal. Vale. Pues ya está. Vale, perfecto. Así me he quitado a dos de encima. Gracias al... Poderoso caballero que es don dinero. Esa frase es de Quevedo. ¿De quién es? La de poderoso caballero es don dinero. Bueno, no lo sé. Poderoso caballero es don dinero. Es de Quevedo. Vamos. Toma. Has visto. Has visto. Es que son carísimos. A ver... Vale, este ejército... Vamos a declarar la guerra. Directamente. No te voy a pedir ayuda. Aquí no, Omar. A ver... A ver... Este ejército... Voy a ponerlo... Bueno, no sé si atacar solo con este. Sí, yo creo que lo reviento. Sí, lo reviento. Tengo una rebelión en Fez. Rebelión... Es muy grande. Pero nada, son cuatro matados. Venga, este ejército damasco. Vale. Ya hemos reventado a estos. Vamos a reclutar aquí. Bien, infantería. Han conquistado a Palma. Aragón está ocupada, así que guay. Lo que me ha hecho gracia es que los de Trier y Lorena han atravesado Francia y los Pirineos... Vamos. Muy rápido, ¿o qué? Hiper fácilmente. Nadie se ha dado cuenta. No ha habido conflicto. Ellos han pasado. Hola, buenas. Si no estaban en guerra con Aragón... Pues no sé si están en guerra con Aragón. Vale. Vale. Y Antioquía. Vale. Tengo un 855. Puedo hacer esto menos, bajando, que me cago en, a ver, vamos a mejorar al rey, esto puede ser muy bueno, ¿y esto qué es? Ay, que puedo traer, no sé si has visto, pero Oman ha declarado la guerra al sultanato Mameluco. ¿Al sultanato Mameluco? Sí, los que estaban al sur de Egipto, que ahora están en Akkaba. A ver, a ver, ¿cómo? ¿Han declarado la guerra? Sí, el turno anterior. Mameluco, contra... Oman, los que te han quitado al Jaff. Ya, ya. Anda, pues una guerra muy interesante, pero lo que no quiero es que me quiten a mí al Jaff. Al Jaff va a ser mío, o sea, eso clarísimo. ¿Cuánto tardan cuatro turnos? Madre mía. Madre mía, unos cuatro turnos. Vale, ¿y esto por qué? Es que no hago nada con 1850 de dinero. Y estos todos me están poniendo aquí en ejército que no me gustan. ¿Qué se pudiera tomar? Daj, daj, daj. Unidad bestial. Unidad bastante increíble. Voy a quitarme estas tres unidades, que son una caca. Y así ahorro dinero. Que por tres no pasa nada. Y... Y ya está. Y así cobro 2200. Me quedan siete turnos para... Uy, no tengo sonido. Ahora. Ah, Lorena se mueve. ¿A dónde? Hacia el oeste. Pero creo que ahora puedo interceptarlo. Cilicia ha puesto fin al tratado de no agresión conmigo. Ok. Gracias, I guess. Pacto de no agresión. A mí me lo dan. Vale. Los de la guitarra esa. Ni de la guitarra. Un arpa. Un arpa. Sí, el equivalente de Irlanda, ¿no? Ah, estos me piden paz. Ya. Como que te la voy a dar ahora que te destruyo el ejército. ¡Hala! Me lo ha quitado los... Me cago en... Indignado estoy. O sea, es que lo sabía. Les reviento el ejército. Vienen estos tíos que no sé. Que tienen tres provincias de mierda. Buah. No sé qué hacer, ¿eh? No, no, no. No sé. Tú quedas... Ideal. ¿Quién es esta gente? Reino de Macuria. Venga. Bueno, se viene y batalla con Lorena, ¿eh? En serio Vamos, creo ¿Me vas a atacar ahora? Eh, sí, sí Ahora que ha salido Hay que ir a por él ¿Llega? Yo creo que sí Uf, pues no lo sé si llego ¿Tendrías que poner Este ejército aquí? Ah Que se te va a ir, eh Por otro lado Bueno, ok No llego por poco Bueno, pues voy a esperar Entonces, ¿cómo está todo esto aquí? En Ébora Ébora está bien Sí, Ébora está bien porque está el cura Sí, pero que digo Que conforme pasen los turnos Te irá desapareciendo Ah, sí Y Sevilla también Y Granada Oh, bien Esto me viene bien En En Granada Más o menos Viene muy bien Además me sube la moral Bien, bien, bien Esto está bien O sea, por ejemplo Ahora podría empezar Porque ahora tengo 13.000 de dinero Pero quiero esperar A estar realmente estable Y ahí ya Empezaré a hacer economía Y demás ¿En Fez estás Convirtiéndolo a tu ciudad? Sí, sí, sí Estoy destruyéndolo Ah, destruyéndolo O Vale, vale Es que cuando Cuando digo repar Me dice No, no puedes Porque es una Facto indiferente Entonces voy a O sea O sea Es que para cambiarlo Tienes que arreglarlo Primero después Lo cambia Sí Ok Vale Voy a guardar el dinero Porque lo voy a necesitar Y Guardo partida Y Seguimos Estoy esperando A que cometa El fallo Lorena De asedir a una ciudad Porque se quedará bloqueada Y por atacar Con los dos ejércitos Y con la guarnición Yo ahora no sé qué hacer Y Francia Ejem Ejem Es el momento Dirá por París Leches Una vez que quiero Que Francia gane Que yo quiero luchar Con Francia No quiero luchar Con Lorena O con los suizos Uy Pero estos tíos Son aliados Eh Aliados militares Sí 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 que son aliados Claro que a esto Le quedan dos gritos Pero Bueno pues voy a esperar Que tenga el otro ejército Ya cuando venga Pues Pues eso A ver Mientras voy a construir Aquí economía Que nos va a venir muy bien Esto no sé qué era Flashware Sí Aquí necesitamos Tengo una plaza Tengo una plaza Ahora menos 11 Y eso que tengo Una iglesia Pero es que a pesar de eso Es que hay demasiado musulmán Hay que agazar ¿Por qué tarda el punto? O sea Influencia 7 Que yo no sé Que yo no sé de dónde se inventan el número 7 Que a mí me lo expliquen Ah Tradiciones locales Vale ya veo O sea Tradiciones locales ¿Y cómo se cambian eso Las tradiciones locales? No tengo ni idea Ya veo Porque si se lo pongo aquí Bueno Vamos a ver Voy a esperar con estos No tengo dinero Esto que está haciendo Más 5 Ahora Vale Alguien quiere comerciar Por fin Por fin comerciamos Es que es una edad Muy bien Alá Un aliado más de comercio ¿Y estos de Suiza? Todavía no Bueno 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 O sea que estos tienen dos ciudades Por lo que veo Venga Pues Paso turno Inglaterra Inglaterra Ya no conversa conmigo Pero ¿Por qué? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Ah, Sicilia Ya ha puesto fin Al tratado De una agresión Pero que leches Os pasa a todos Lorena ¿A dónde va ahora? A Valencia Está mareando Bueno Ah, sí Me la tengo Conos Pero un presidente y 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 Iglesia, orden público y campus. Vale, la pregunta es, ¿por qué no quieren comerciar conmigo? Venga, os pago si queréis. ¿Por qué no quieren comerciar conmigo? ¿Y Francia tampoco quiere? Mis saludaciones y los buenos deseos de nuestros pueblos. ¿Por qué no quieren Inglaterra? Por parte de mi gente, bienvenido. Por parte de mi, bienvenido también. Y dame tu sabiduría. Ok. ¿Con Saboya comercio o no comercio? No puedo, ¿por qué no tienen mar? Con Saboya. Con Genova, sí comercio. Vale. Estados papales, ¿comercio o no comercio? No puedo, no sé por qué, pero no puedo. Sicilia, tampoco quiere. Te ofrezco honesto y bienvenido. Hablamos, amigo, y espero que después de pronto seamos bebidas para cerrar nuestro acuerdo. No, nadie quiere. Bueno, pues nada. Vale, voy a esperar ahí. Te tomo tranquilo. Sí, yo voy a esperar aquí. Necesito economía. Bueno, pues voy a hacer economía. No. Lisboa, ¿qué vamos a hacer en Lisboa? ¿O en Braga? ¿O en Braga? ¿O en León? ¿En Badajos? ¿En Badajos? Bueno, pues Lorena está mareándome. Voy a ver si quiere la paz. Yo creo que no. No quieren. No quieren. Bueno, pues habrá que vencerlos. Todavía no. Pero habrá que vencerlos. Vamos a poner esto. ¿Lo puedo convertir? No, es muy caro. Muy caro. Menos 30. ¿Cuánto es? 3.200 en Egipto. ¿Tienes dinero? No. ¿Cuánto tienes? 2.300 y pierdo 200 por turno. Uf. Vale, vale. Voy a ver si alguien me da dinero. No, no. Yo no soy como Egipto. Yo ahora no estoy como Egipto. España es una región muy rica, pero claro, por ahora no. Porque no estoy yo para... Solo necesito 100. Ah, pues te puedo dar 100 si quieres. Ah, ya me la he dado. Ya me la he dado. Este reino de no sé qué. Ah, bueno, espera. Está recutando, ¿no? ¿Qué estrés quedan? A ver, este... ¿Cómo está? ¿Cómo? Al Jaff está vacío. Es que han destruido todos. Son unos cerdos. Bueno, los suizos están asedando burdeos. Muy bien. Todo muy lógico. A ver, pues si estos eran templarios, pues vamos a recrutar... Los polines estos. Cuatro ballesteros. Y ya está. Venga, vamos a declarar la guerra. ¡Guerra! ¿A quién? A todos. Muy bien. A los mamelucos. Sí. Ahora voy a pedirle paz a los de la Meca. No me interesa estar en guerra con ellos ahora. Y pedirles dinero. Venga, me vais a dar todo lo que tengáis. Bueno, un poco menos. Vale, pues no tanto. ¿Tampoco? Madre mía, pero ¿cómo estáis? ¿Sí? ¿No? Venga, pues pedimos paz. ¿Tampoco? Oye, mala gente. Vale, estoy reclutando. Todo aquí tranquilo. Me fastidia tanto tener un ejército ahí parado. Pero muchísimo, ¿eh? Es como un ejército inútil haciendo que una provincia no se revele. ¡Ay, guau! Que en Jerusalén se va a revelar. En Erbil. Es que es por la religión todo el rato. No sé cómo encontrar el equilibrio con esta gente. O no le convierto. Es que a lo mejor me sabe más rentable no convertirlos, ¿eh? No sé. No tengo ni idea. 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 misión del papa porque no venga que tenemos mucha suerte normalmente a ver si se arregla no me son del papa pues sí estaría bien ah oye qué ha pasado continúa el turno nada game aportes serio vale pues qué hacemos pues hay que salir tienes el otro guardado no a ver yo acabo de guardar pero y yo qué hago porque me sabe como así en gris todo no puedo hacer nada yo tampoco a ver espera después de casi 40 minutos intentándolo hemos logrado resincronizar lorena ha desaparecido y aquí estamos con fe que va a tener otra rebelión y ahora no sé qué hacer se seguirá a buscar a lorena donde está lorena lorena aquí está lorena qué pasa lorena que tal estamos vale está lorena atrapada entre barcelona y yo guardo partida y seguimos pero es de cuánto tiempo puedes más tú pero vamos a ver si nada ya sea el último turno pero pasó el turno y aguardamos y despedimos el capítulo que bastantes cosas no sé voy a reclutar algo si me deja el juego está bien que reclute puedo reclutar bueno que no lo habéis visto pero vamos hemos estado hemos estado reiniciando el turno 83 82 no haciendo esto haciendo lo otro o sea vamos de todo y al final pues ha salido reiniciando en el turno anterior nos pedía la sincronización le hemos dejado y ahí nos apareció la barra naranja y ahora que este turno no pasa nada a ver lorena este turno es la confirmación de si hemos hecho todo bien o si vuelve a pasar y todo es mal austria medical la guerra pero qué pasa con el centro de europa hemos pasado mil setecientos catorce chicos todo muy canción la guerra de sucesión acaba de empezar 500 años antes no lo entiendo no lo entiendo se ha oscurecido el que no literalmente deja de brillar no yo ya estoy hombre pues claro que es el muchacho me paga mil me pide pacto de no agresión pues yo se lo doy su trato otomano me declara en la guerra bueno pues hemos llegado a castilla otra vez menos mal vale pues guarda y decimos el capítulo si a eso voy vale quiero probar una cosa vale voy a guardar aquí voy a probar a hacer esto que vas a hacer se escapa ha escapado lorena curioso vale ok bueno voy a guardar vamos a dejarlo por aquí en fin episodio tranquilillo estoy jugando al pilla pilla con lorena mientras ahorro lorena que no hace nada anda mira rebeldes pues mira antes de que tenga más problemas me los cargo vale entonces no me jodas no me jodas bueno da igual da igual vamos he guardado voy a quitar si quit game vale no se puede atacar nada eh madre mía bueno en fin el juego ha dicho mira habéis grabado demasiado idos a tomar el sol salido un poco así que bueno nos vemos la semana que viene esperemos con menos fallos y como siempre os agradecemos ver esta serie cada semana un saludo y hasta la próxima chao